Tron'em Up 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 Hey, qué tranza, mi nombre es Josué. Qué tranza, amigos, yo soy su compa Fishy. Hey, qué onda, amigos, mi nombre es JP. Qué onda, qué tranza, y soy Pollo, DJ de Tron'em Up. Pues ahora más que nunca sí está más activo. Ahora ya tenemos más difusión en todos los aspectos. Ya la música está más cerca a llegar a todo tipo de personas, vaya. La música que me han enseñado a ellas, que es como el trap y todo ese rollo. Estamos influenciados de bastantes cosas. No es como simplemente el rap, ¿sabes? Porque ahora con esta oleada nueva que es del trap y de todo este rollo, pues también se involucra mucho la música electrónica, los sonidos de los eight awaits, los sintetizadores. Ya no son como, antes era como un sample y así, ¿no? Puedes abordar un beat de un chingo de maneras. Incluso puedes rapear en algo que ni siquiera es un rap. Entonces, a nosotros nos encanta estar mezclando todo tipo de música y géneros que podamos en una canción. Pues un buen rapero se puede montar en cualquier cosa, ¿sabes? O sea, nada más es cuestión de tener el ritmo y tú ya sabes lo que vas a poner ahí. Entonces, no tenemos miedo ni estamos peleados con los otros géneros. De hecho, estamos como muy a favor de explorar sonidos nuevos, de estar involucrados en nuevas tendencias. Y no es algo por moda. Todos hablan de drogas, todos hablan de pandillas, todos hablan de muchas cosas que ya la gente ya no quiere saber eso. En lo personal, yo me inspiro mucho en los sentimientos a veces que tengo y me baso en eso para hacer mis versos, mis canciones, mis coros. Somos personas a las que les gusta pues estar a gusto, estar tranquilo con la banda. Entonces, y no por ser un pacifista, sino porque yo creo que es la mejor manera de relacionarte con el ambiente. Conocemos el rap, sabemos que hay rivalidades, pero no es lo que el Trono Move está buscando al menos en este momento, ¿sabes? El hecho de tener un beef contra alguien es algo súper rapero del ego, ¿no? O sea, los raperos somos, y lo digo porque yo, o sea, no que sea siempre, pero he tenido mi rachita en que el egocentrismo del rapper de yo, sí, bla, ¿sabes? Pero pues eso que realmente, y al final de cuentas, no contribuye nada a la escena. O sea, es mejor sacar un disco bien pasado de lanza a sacar una rola contra un vato que en un mes va a dejar así, ¿sabes? Eso no trasciende, no es un clásico. Nos gusta hacer canciones hablándole a las morras, o sea, diciéndoles cosas chidas. Exacto, ya, y creo que no tarda mucho en que una morra se prenda y así como Cardi B está haciendo un desmadre allá en el gabacho, yo no dudo que ese pedo vaya a empezar a pasar también aquí. Que, ay, nada más haces rolas para morritas, ¿y qué, güey? O sea, tú nada más haces rolas de que te peleas. Tenemos canciones que te pueden hablar de la fiesta, tenemos otras canciones que abarcan temas, podrían ser políticos, a nuestro punto de vista. Tenemos canciones que son como amor, de desamor, abarcamos muchos temas. Entonces, lo último que hemos estado haciendo y hacia donde queremos dirigir el Trono Mob es algo más hype, ¿no? Algo más para arriba, algo que mantenga a la gente bailando. Bueno, respecto al material que tenemos planeado sacar, sí, hay un EP que está, este, pues ya está en proceso de masterización. Tenemos un video que ya está grabado, este, literal, estamos esperando cosas burocráticas, registro, etcétera, etcétera, para poder liberar todo ese material, pero ya existe. ¿Qué tranza? Nosotros somos Trono Mob en Mob Magazine. Espero que estén teniendo un día chingón y aquí estamos para ustedes, raza. ¡Gracias!